España tenía el península albírica, es el área con conjugado. En España tenía muchos montañas y hace calor en el verano y en el invierno hace frío. El idioma en España es español. Muchas personas usan español hoy y es otros, otros, es muchos idiomas. La religión en España es católico y la religión en España es muy importante y muchas personas leen y usan la biblia. El mismo en España no es grande y muchas personas cantan el mismo. El bandera tenía dos colores, amarillo y rojo. El amarillo y rojo representan el castigo en España. El currency en España es euros. Euros es muy similar a un dólar americano. El animal nacional en España es un toro. El toro me gusta robo y es muy espantoso. Un jugador en España es David Villa. David Villa jugaba fútbol y es muy bueno. El capital de España es Madrid y Madrid es en el centro de España. Madrid tenía muchos deportes y personas. España tenía muchos comidas y una comida muy popular es el tortilla. El tortilla tiene muchos ingredientes. Es el fin.